Hola amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video en el que hablaremos de los 5 beneficios que obtienes al comer cambur antes de dormir. Musa paradisíaca es el nombre científico de la planta cuyo fruto es el cambur o la banana. Su cáscara es amarilla y por dentro es largo, ovalado en las puntas y de color blanco. Es muy dulce. Excelente para decorar platos y hacer batidos de frutas e incorporarle lácteos como leche y yogur. Además, el consumo de este fruto trae muchos beneficios. El cambur tiene muchos beneficios para el organismo. Es una fuente de fibra, vitaminas y minerales, a la vez que es muy sabroso y puede ayudarnos a combatir el hambre de manera saludable. Por todas estas cualidades, el cambur es una fruta muy elegida para comer antes y después de entrenamientos o por la mañana en el desayuno. Sin embargo, un reciente estudio ha comprobado que el mejor momento del día para comer cambur es justo antes de medianoche. Los motivos son diversos, pero tienen que ver con regular el sueño y pasar una noche mejor. Esta fruta tropical te ayudará a dormir mejor si la comes por la noche y estos son los motivos. Número 1. Anti-insomnio. Lo mejor de comer un cambur todas las noches antes de dormir es que es un gran antídoto contra el insomnio. Esta fruta tiene triptófano, un aminoácido que ayuda a producir serotonina. Esta hormona es la responsable de regular el sueño. En realidad, es un antidepresivo natural que también controla el estado de ánimo, la ansiedad, la irritabilidad, entre otros. Como el triptófano, es un aminoácido que el cuerpo no produce por sí mismo. El consumo de un cambur por la noche ayuda a desarrollarlo y así a dormir mejor. Número 2. Cura contra antojos. ¿Sueles tener antojos nocturnos? Comer un cambur por la noche te los quitará por completo. Es que los bananos son ricos en fibra, lo que los convierte en un alimento que te mantiene lleno durante más tiempo. Así, con el cambur eliminarás los antojos nocturnos, esos que te hacen ganar peso rápidamente. Pero también regulará tu digestión, lo que te hará dormir mejor. Número 3. Corazón. Además, este hábito hace bien al corazón. Por un lado, porque la fibra del cambur reduce el riesgo tanto de enfermedades cardiovasculares, como de enfermedades coronarias. Pero además, porque las altas dosis de potasio que contiene, el cambur ayuda a regular los latidos del corazón y la presión arterial. Número 4. Combate la anemia. La anemia es la falta de hierro en la sangre, por lo que genera palidez, sensación de cansancio extremo y falta de aliento, entre otros síntomas. El cambur tiene un alto contenido en hierro, por lo que son ideales para combatir este síntoma. Número 5. Mejor descanso. En la misma línea, también se ha descubierto que comer dos bananos al día, especialmente si uno es por la noche, ayuda a dormir mejor, más horas y de forma más profunda. Según un estudio del 2012, esto se debe al aumento de la hormona que controla el ciclo en el que una persona duerme, la melatonina. Comiendo dos bananos al día, el nivel de esta hormona aumenta de 0,10 miligramos a 0,14. Así, se obtiene como resultado un sueño más reparador. Dejanos tus comentarios acerca de qué te han parecido estas recomendaciones, si ya la estás implementando o si sabes algún tips parecido y quieres compartirlo. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos pronto en un próximo video.